A tan solo 18 kilómetros de la ciudad, Residencial Los Cervatillos, un lujo a su alcance. Zonas verdes, club social, Residencial Los Cervatillos, ideal para los más jóvenes. Pista de tenis, piscina cubierta, sauna, autobuses escolares, dos, tres y cuatro dormitorios. Seguridad para usted y los suyos. Residencial Los Cervatillos, facilidades de pago, increíble, sin entrada. Residencial Los Cervatillos. Cago en diez. Pase. Buenas. Residencial Los Cervatillos. Sí, sí, aquí es. ¿Qué quería? Comprar una casa, pero hábleme si no le importa, un poco alto por esta oreja, porque aquí tengo un sonotoide que no escucha nada. Lo que queríamos es comprar una casa. ¿A usted qué le parece? De maravilla, pero por favor, siéntense. ¿Qué hice? Que te sientes. Antonio, que te sientes. Bueno. Joder, ¿cómo está todo? Menos mal que soy sordo. Pero en fin, le voy a quitar esto que seguro que le molestará. Bueno, pues ustedes dirán qué es lo que desean. ¿Qué ha sido eso? Antonio. ¿Qué? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué qué desean? Bueno, pues queríamos comprar una casa. Muy bien. Una casa con cuatro dormitorios. Como tenemos dos hijos, bueno, dos hijos, y lo que está por venir. Ah, que está usted embarazada. No, no, ella es así constantemente, gorda. Es lo que pasa cuando uno se casa con una gorda, usted comprende. Lo que está por venir es nuestro hijo que se licencia el mes que viene y que se va a venir a vivir con nosotros. Ya, pues mire, lo siento, pero de cuatro dormitorios he vendido la última ayer precisamente. ¿Y de dos? De dos, estos. No, mire, les seré franco. Tenemos unos apartamentos monísimos, con dormitorio, salón, cocina, trastero, comedor, cuarto de baño. Que son una auténtica maravilla, todo en una pieza. Madre Gilda. ¿Qué ha pasado? Que dice que de un dormitorio. Quédense una cosa. No le estoy hablando de un dormitorio cualquiera. ¡Ojo! Venga, avizor. ¿Qué? Y el que aviza no es traidor. Oiga, y hablando de cosas verdes. ¿La zona verde? Porque es que a nosotros nos gusta mucho el aire puro. Nada, no se preocupe. Le voy a poner unos tiestos preciosos, todos llenos de plantas. Eso me gusta, me encantan las mantas. Pero bueno, ¿por qué no habláis ya de millones? ¿De cuánto cuesta esto? ¡Cuarenta millones! ¿Cuarenta millones? Pero, pero oiga, pero será sin entrada, ¿no? Eso no. La entrada todavía no está construida. Está la puerta, pero le falta el marco, el pomo. Bueno, no le importa si le pago con un talón conformado. Hombre, no pensaba ir al banco hoy, pero en fin, tratándose de usted haré una excepción. En recepción. Eso lo pago. Bueno, pues espero que disfruten ustedes de su nueva casa. Muchas gracias. Es un placer total. Ya viéndonos luego. Muy bien. Buen sonotone. Pues nunca se lo pone. Ah, no. Ah, no. Es que no es un sonotone. Ah, no. Es un micrófono. Ah, no. Espérame. Atención, compañeros, habéis grabado toda la conversación. Corto. Entonces, ¿usted quién es? Yo soy el superagente 86. Anda. 99. Sí. Póngale las esposas. A ver. Entonces, asuro todo esto. Las esposas. Pero no puedo decir. Pepe, pero bueno. Con que engañando a la gente, intentándole robar sus ahorrillos. Ah. Este es inocente, inocente. No. Es pillado. Inocente se llama el compañero de celda que tendrás en Carabanchel. Fíjate tú. Pero bueno. Llévenlo ahora mismo a comisaría. No. Una vez más 99, hemos triunfado. Por cierto, 86. ¿El sonotone cuánto te ha costado? A las 10 y media. ¿Por qué me lo preguntas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!